Hola, hola chicos, yo soy Miguel de los Marrucos en Canadá. Hoy estoy solo, pero vengo a contarles acerca de cómo funciona el Express Entry a través de la nominación provincial. Para poder empezar a hablar de esto, tenemos que saber qué es la nominación provincial. La nominación provincial es la preselección que hacen todos los territorios y provincias aquí en Canadá para preseleccionar esas personas que desean inmigrar y que hacen una provincia. Los programas de nominación provincial son específicos para cada provincia. Cada provincia puede tener algunos muy similares o algunos muy diferentes. Es muy importante que se vayan a visitar la página del gobierno de British Columbia, de Ontario, de Quebec, dependiendo de la provincia donde vayan a ir, para que sepan qué tipo de programa le aplica a esa provincia en específico. Porque, como ustedes saben, el sistema de migración aquí en Canadá funciona con puntos. Así que, entre más puntos tengan, más chance tienen de poder ser invitados a aplicar. En pocas palabras, lo que hace la nominación provincial es darnos un empujón con seiscientes puntos adicionales para que casi aseguremos un cupo en la siguiente competencia que hace el gobierno de Canadá. ¡Gracias!